Yo no soy la que impresionas con dinero No soy de cualquiera, busco un caballero Yo sí quiero un hombre que me come en serio No quiero un tipo que no le importe lo que siento Quiero palabras bonitas otra vez Que sepas cómo tratar a una mujer Que me traigas serenata y hagas todo por un beso No tengas miedo si me haces con tu piel Porque yo no soy igual a otra mujer Si vas conmigo es en serio que estoy pa' perder tiempo No quiero pensar que tú eres como los demás Ya fue suficiente, yo me quiero enamorar No quiero otro idiota que pierde las horas Yo quiero encontrar amor que valga de verdad Ya no perdas el tiempo, yo sé que estás sintiendo Si te notan los ojos que quieres darme un beso Estoy segura que te va a gustar No puedes resistirme, soy un huracán Ya tú sabes que no como cuento No puedes resistirme, soy un huracán No puedes resistirme, soy un huracán Ya fue suficiente, yo me quiero enamorar No quiero otro idiota que pierde las horas No quiero encontrar amor que valga de verdad Yo quiero encontrar amor que valga de verdad No quiero encontrar amor que valga de verdad No quiero pensar que tú eres como los demás Ya fue suficiente, no me quiero enamorar No quiero otro idiota que pierde las horas Yo quiero encontrar amor que valga de verdad Yo quiero encontrar amor que valga de verdad Oh, oh, oh